Me parece que fue ayer, yo no sé si me miro Pero esa risa coqueta a mí no se me olvidó Cuando yo le quise hablar se volteó y no me escuchó Seguro que ese corazón tiene llave, que la buscaré hasta que la noche se acabe Si bailamos dime, 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 cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita verde y no me doy, yo sé que te está gustando Si bailamos dime, 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 cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita verde y no me doy, yo sé que te está gustando Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Yo no sé si es el destino, pero esta noche voy a enamorarme ¿Qué estás esperando tú para besarme? Porque siento estoy perdida Esta noche somos tú y yo, solo somos tú y yo En la playa tú y yo Si quieres que sea tuya, vamos a la playa, pero solo tú y yo Si bailamos dime, 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 cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita verde y no me doy, yo sé que te está gustando Si bailamos dime, 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 cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita verde y no me doy, yo sé que te está gustando Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Me parece que fue ayer, yo no sé si me miro Pero esa risa coqueta a mí no se me olvidó Si bailamos dime, 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 cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita verde y no me doy, yo sé que te está gustando Si bailamos dime, 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 cómo me gana un beso, beso, besos Sin esa boquita verde y no me doy, yo sé que te está gustando Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Gracias por ver el video